Veamos cómo crear una función en Power Query. Una función es un grupo de comandos que podemos reutilizar en cualquier consulta de forma que podemos acelerar las consultas que construyamos. Las funciones no están disponibles en todas las versiones de Power Query, de hecho igual abrís vuestro Excel 2016, abrís el Power Query y no encontráis cómo generar una función o cómo añadir un parámetro. Tendréis que actualizar la versión de Excel 2016 porque el Power Query lo han ido actualizando con las nuevas subversiones del Excel 2016. Para demostraros cómo se hace una función he decidido elegir esta descrita en la web de powersolutions.co. Powersolutions.co tiene muchos ejemplos de Excel y de Power Query, os la recomiendo y lo que vamos a hacer aquí es desarrollar este ejemplo cambiándolo un poquito. Entonces lo que tenemos aquí es estos intervalos y queremos saber cuántos días hay entre ellos. Para ello nos vamos aquí a datos, nueva consulta desde otras fuentes, consulta en blanco y lo primero que vamos a hacer es crear parámetros. Aquí en administrar parámetros, nuevo haremos un parámetro que se llama inicio, que será de tipo, mucho cuidado aquí que tiene que ser tipo fecha, no fecha hora, si no nos fallará las funciones que vamos a usar. Valores sugeridos puede ser cualquier valor o desde una lista de valores, desde una consulta creemos que se pueda meter cualquiera y el valor actúa siempre que sea una fecha, uno del tres del dos mil diecisiete. Venga, realmente esto es para luego poder definir la consulta. El parámetro este no lo vamos a usar, luego definimos uno nuevo que sería fin, que tres cuartos de lo mismo, tipo fecha, valor cualquier valor y cuatro del cuatro del dos mil dieciocho, venga pues ya está. Bien, ahora podemos irnos a nuestra consulta y utilizar un comando del lenguaje de programación de Power Query, que lo tengo aquí puesto, que es este de aquí, es un comando para crear listas, el comando para crear listas lo voy a pegar, es lista list.dates para fechas, se le pone start donde aquí sería inicio, el número de fechas que hay que meter que sería fin menos inicio más uno, porque no os olvidéis de que las fechas en excel son números y luego aquí se pone la duración que tiene que ser en días, horas, minutos y segundos, en principio lo que queremos es que nos incremente de día en día, le damos aquí y ya tenemos la lista de días, pero esto lo podemos resumir, podemos utilizar o la interfaz gráfica que tenemos aquí, pero como estamos haciéndolo con comandos vamos a utilizar otro comando que es list.count de contar, paréntesis y dentro tiene que ir una lista como la que hemos generado, nos vamos al final de todo, perdón, no hacía falta seleccionarlo, cerramos el paréntesis y damos a enter y ya tenemos aquí el número de días entre estas dos fechas, entonces ahora le damos al botón derecho del ratón sobre la consulta y decimos que creamos, que queremos crear una función que se llama cuenta días, fijaos, ya tenemos cuenta días que aquí nos dice el ejemplo y la podemos invocar, pero la potencia de esto no es hacerla aquí, sino la potencia de esto es, bueno vamos a guardarlo, cerrar y cargar y la vamos a cargar con vínculo solo, porque no queremos que nos crea una hoja, crear solo conexión, muy bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es, fijaos aquí está todo lo que hemos hecho para cuenta días, venimos aquí, datos desde una tabla y importante hay que decir que estas dos columnas son del tipo fecha solo, fecha, sustituir el actual, ya está, fechas y ahora lo que vamos a hacer es añadir una columna personalizada que utilice la función cuenta días desde la columna start, no hace falta que se llamen igual las columnas simplemente tienen que ser del mismo tipo, está la columna end y enter, y aquí tenéis el número de días entre estas dos fechas, fácil verdad, la podemos utilizar ya en cualquier otra consulta, vamos a ponerle aquí cuenta días, bien, pero es que ahora quiero ir más allá, quiero ser capaz de contar los lunes, los martes entonces me vuelvo a mis consultas, me vuelvo a la consulta esta de aquí, de acuerdo, y lo que voy a hacer es añadir un parámetro adicional, me tengo que venir al inicio, administrar parámetros, añadir un parámetro adicional que se llame día de la semana, voy a decir que el tipo, en este caso la función lista de fechas utiliza números enteros, entonces vamos a ponerle un número decimal porque no hay, no hay número entero aquí, cualquier valor, vamos a decir que el valor actual, el cero es el domingo, el uno el lunes, el dos el martes, así hasta el seis que es el sábado, bueno, vamos a poner el valor actual un uno, vale, en realidad nos lo ha puesto donde no, yo lo quiero en este grupo, no lo quiero en el otro porque la quiero usar aquí en cuenta días, en cuenta días tengo aquí una función adicional del comando list que me permite seleccionar a partir de una fuente, me permite seleccionar todos aquellos elementos de esta lista source, es una lista que cumplan esta condición, esta condición es que el día de la semana sea igual al día de y punto monday es una constante que equivale a uno, si hubiéramos, podemos poner un uno aquí exactamente, pero así se lee mejor, tengo ese comando aquí construido, la parte de la condición se puede poner así o se puede poner como vais a ver ahora, ya os lo enseño, control c, me vengo aquí, selecciono todo, lo borro y con control v lo pego, vamos a ver si tiene el igual o no tiene el igual, yo creo que sí, pero bueno, no, vale, sí, bien, no, estoy intentando actualizar cuenta días, pero como está ligada a la consulta, pues me perderá el enlace, voy a actualizarlo en consulta, que es lo que quiero para poder seguir trabajando, luego os enseñaré cómo es el contenido de la función, vale, ya lo tengo aquí, fijaos que ahora en vez de ponerlo, como lo habíamos visto aquí, perdón, como lo habíamos visto aquí, que era paréntesis guión bajo paréntesis date of week, nosotros aquí lo tenemos puesto como each date punto day of week paréntesis guión bajo coma date monday igual a cero, significa que cada elemento de la lista que sea lunes, esto se cumplirá y entonces nos lo dará ahí, entonces fijaos que la cuenta, a ver, me he equivocado porque aquí todavía estaba utilizando start ten, voy a cambiarlo aquí, que es donde me resulta más fácil, vale, entonces aquí en vez de start pongo inicio y aquí en vez de aquí pongo fin, aquí pongo inicio. Bien, tenía hecho el ejemplo en inglés y he decidido hacerlo en español al final, bueno pues con control c, me vuelvo aquí, vuelvo a pegarlo todo, borro, copio, enter y ahora tengo que son cincuenta y siete domingos, pero puedo ir más allá porque como tengo el parámetro día de la semana puesto, puedo cambiar en vez de day monday, puedo poner aquí día de la semana, muy bien, y ahora si le vengo aquí y le doy a enter, fijaos que tengo cincuenta y siete lunes, vamos a probar a ver, por ejemplo, yo que sé, el día cinco o el día seis, alguno de los días entre esos dos sigue habiendo cincuenta y siete, no sé si alguno coincidirá que no hay cincuenta y siete, pero bueno, hemos cogido un periodo que tiene cincuenta y siete de todo. Bien, ahora si os fijáis, esta consulta me está dando un error porque le falta el parámetro día de la semana, yo me puedo venir aquí al editor avanzado y aquí en donde pongo cuentadías, vale, fijaos, cuentadías start end, en vez de start end, además le añado aquí un punto y coma tres, que sería, a ver, no es punto y coma, me he equivocado, lo que tenía que haber puesto es una coma, perdón, es que en excel en español son punto y coma y aquí es con comas, ya lo tenéis, aquí tenéis el número de días tres, que es lunes de miércoles, que hay entre estos dos periodos. Como sabemos cómo pasarle un parámetro a esta consulta, pues podríamos aquí, que en vez de poner tres, pusiéramos un parámetro que cogiéramos desde la hoja de excel y podríamos utilizar esta función sin ningún problema. ¿Dónde está el truco de la función? Ésta, vamos a verlo aquí. El truco está en que si lo vemos como editor avanzado, que lo que nos va a decir es que va a perder él la conexión con la consulta inicial, pero bueno, da igual. Fijaos que aquí pone, aquí tenemos dentro el let original y aquí lo que tenemos es los parámetros que le vamos a pasar. De hecho, a la función le podríamos, si lo hubiéramos hecho directamente sin hacerla desde una consulta, podríamos quitarle esto y esto y al final lo que queremos es entre paréntesis, los parámetros que le vamos a pasar con su tipo y aquí un igual y un símbolo de mayor y luego empieza el let y el in de todas las consultas. Hay que añadirle, para convertir una consulta en una función, hay que añadirle esto delante con los parámetros que le vamos a pasar. Y ahora, si os fijáis, esto sigue funcionando perfectamente, lo único es que le hemos puesto el, o sea, lo hemos simplificado. Si queréis hacer directamente en comandos de Power Query una función, lo que tenéis que hacer es añadirle esa fila por delante. Y luego lo que quería enseñaros es que estos son los comandos de lista, pero hay muchísimos comandos más. Power Query tiene un lenguaje de programación con montones de comandos. Fijaos, funciones de lista, funciones de línea, funciones lógicas, funciones binarias, funciones de combinación, funciones de comparación, funciones de fecha. Hay montones y montones y lo que se puede hacer es, en vez de utilizar o además de utilizar la interfaz gráfica, podemos venirnos aquí al editor avanzado y aprender como añadir todas las cosas que hacemos. Gráficamente tiene una traducción en comandos, con lo cual la potencia es muy muy grande.